En las últimas horas, la represión estatal a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Perú ha dejado una cifra luctuosa de 18 muertes. Estas han ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto de Juliacá, en la región de Puno. Para interesarnos en el tema, estamos con Alberto Quintanilla, exdiputado, excongresista por la región de Puno, del Movimiento Nuevo Perú. Buenas, Alberto. Buenas, ¿cómo están? Un saludo a todos los amables televidentes y a ustedes en Argentina. A sus órdenes. Alberto, queremos saber qué está pasando. Tú estás en Puno, en la región más caliente en estas horas, en Perú. ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Qué puedes contarnos? Mire, la región de Puno está movilizada básicamente porque está saliendo en defensa de sus derechos, en contra de la marginación histórica que sufre nuestra región y la población, y también por defender su derecho a votar, ¿no? Equivocadamente o no, votó por Pedro Castillo y cuando ha pretendido la derecha desconocer, ha irritado a la región. Y también sale a protestar, como decía, por la histórica marginación. La región de Puno ha perdido en los últimos 15 años 100.000 habitantes. Éramos 1.250.000, ahora somos 1.150.000. Y los 100.000 que se han salido han sido expulsados de nuestra región por la pobreza, la falta de oportunidades y el hambre. Esa es la realidad. Somos, conjuntamente con la otra región de Huancabelica, las dos regiones que han perdido población en esos 15 años. ¿Qué ha ocurrido efectivamente con la represión de los días de ayer y antes de ayer? Mire, la región se ha estado movilizando y decíamos nosotros, en forma bastante pacífica, en forma múltiple, no violenta y masiva. Ahora, sin embargo, el día lunes ha habido un accionar de un grupo de provocadores que la población identifica o los reconoce como vinculados a los aparatos represivos del Estado, que son unos 30 por un lado y los otros unos 40 que también son provocadores desde el lado más extremo de la izquierda, ¿no? Los ex-rexagos de Sendero Luminoso. Estos sectores han propiciado enfrentamientos de violencia y, lamentablemente, la incomprensión del problema por parte del Estado, por parte del gobierno, que han mandado a reprimir, ¿no? O sea, la represión ha sido brutal. O sea, la gente, 14 ciudadanos han muerto en las inmediaciones del aeropuerto y cuatro otros ciudadanos han muerto en otros lugares. Se ha producido la muerte de los 14 en las inmediaciones del aeropuerto y tres fuera del aeropuerto por disparos de bala, de balas hechos con fusiles de guerra, utilizando, según las primeras aptosias o necropsias que se han hecho, utilizando balas que tienen orificios de entrada pero no de salida. Y este tipo de armamento es prohibido utilizarse, incluso en el plano internacional, en las guerras, y mucho menos para reprimir a la población civil. Eso es lo que ha irritado a la población. En este momento, en Juliaca, se están concentrando, no sé, 20 mil, 30 mil ciudadanos en la plaza principal, en la plaza de armas, llevando los ataúdes de estas personas que han sido muertas. Fuera de los 14 que han sido muertos, también tengo que condenar la muerte de un policía que, según las informaciones, ha sido calcinado al interior de su patrullero, que también es condenable. La muerte de una niña recién nacida en Yunguyo que no pudo llegar a una posta médica para recibir atención. Pero hay que condenar dos o tres muertes de personas que salían de discotecas y de un salón de juego que no tenían nada que ver con las movilizaciones y fueron asesinados por balas de la policía o el ejército, simplemente porque me imagino no habrán acatado la orden de parar o les habrán dicho alguna frase que no les cayó bien. Esa represión es, en mi opinión, lo que está irritando a la población y que ahora está saliendo por miles a las calles para despedir a sus muertos. Contradictoriamente con estos hechos, ayer el Congreso dio el voto de confianza al que la gente ya popularmente llama el Gabinete de la Muerte. ¿Qué opinás de eso, Alberto? Mira, el voto de confianza que ha dado por la mayoría del Congreso el día de ayer irrita más, más aún cuando el mensaje del primer ministro Luis Alberto Otárola refiere, digamos, de que en Puno hay una reacción irracional de la población. Decir que es una reacción irracional y es una ofensa, ¿no? La población estaba claramente consciente de su exclusión social en el Perú y está saliendo a protestar contra ellos. Han dicho también que estas movilaciones son manipuladas por Evo Morales. Evo Morales, a quien yo conozco hace más de 30 años, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, coincidimos en que vivimos en el altiplano, coincidimos en que él es quechua hablante y la población mayoritaria de Puno habla quechua y también habla Aymar, pero no tienen absolutamente nada que ver. Pretender decirle que los puneños son una especie de minusválidos mentales que pueden ser manipulados por un extranjero al cual le tienen admiración como Evo Morales, pero de ninguna manera tiene nada que ver con otros movimientos. Decir, digamos, de que también son financiados por los narcotraficantes, por los contrabandistas o por la minoría informal es insultar la voluntad de protesta de la gente. La gente está viniendo masivamente del interior de la región de Puno a la capital Puno y a la ciudad de Juliaca, que es la más grande, porque aquí se dan las expresiones políticas, no van a quedarse, digamos, en sus comunidades. Y ciertamente esta forma de encarar los problemas desde el gobierno central refleja la incomprensión que tienen los gobernantes desde Lima, del interior del país. Se está hablando de una marcha en los días siguientes hacia Lima, desde el sur del país. ¿Se está avanzando en esa medida? Mire, están anunciando los aymaras y los protestantes que van a dirigirse de todo el interior del país hacia Lima, porque lógicamente es nuestra capital y las decisiones políticas más importantes se toman allá. Ya hubo la experiencia en el año 2000, cuando hubo la marcha de los cuatro suyos, en la cual participó el expresidente Alejandro Todoro Manrique, que se concentraron más de 200 mil personas en Lima y que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Uftimbori en ese entonces. Bueno, van a volver a intentar repetir esta expresión. Lo que irrita más a las poblaciones del interior del país y a Puno en particular es ese menoprecio, ese desconocimiento, esa falta de interés en entender, ¿no? La expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, hace pocos días pretendió acusar al ex gobernador de la región de Puno, Germán Alejo, porque decía que lo trataba a Evo Morales como el Gilata Evo. Gilata en Aymara es hermano, ¿no? Y así como uno trata de hermano, los que hablamos español o los que hablan inglés se tratan de brother, era una forma natural, pero acusarlo de eso, de una complicidad política, refleja la lejanía que tienen los gobernantes o las clases más pudientes en el país respecto de las clases más atrasadas y las minorías quechos y aymaras de nuestro Perú. Alberto, ¿cuál es el posicionamiento del Movimiento Nuevo Perú frente a estos hechos, frente a la decisión del Congreso del voto de confianza, frente al gobierno de Dina Boluarte? Nosotros hemos, con la minoría que tenemos de parlamentarios en el Congreso, hemos votado porque no se le otorgue el voto de confianza al gabinete Otárona. Estamos porque la presidenta Dina Boluarte renuncie y también estamos porque una vez que se produzca la renuncia de Dina Boluarte, también se recomponga la mesa directiva del Congreso de la República para que no sea William Zapata, que es presidente actual del Congreso, pero que tiene una trayectoria represiva, ¿no? Es un exmilitar que preside actualmente el Congreso y es uno de los sectores más conservadores. Queremos que haya un nuevo presidente o una nueva presidenta que pueda, digamos, como lo hizo en su momento Valentín Paniagua, conducir a una forma de transición política en la cual se adelanten las elecciones y se garantice que la ciudadanía elija democráticamente en primer lugar a sus candidatos en elecciones primarias y posteriormente en la composición de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado. Queremos que haya una transformación democrática, ¿no? La actual estructura política excluye a los más débiles, excluye a los más pobres, que son lo precisamente que ahora están protestando en el sur del Perú y en particular en la región de Puno. También la demanda es por una asamblea constituyente, ¿no? Bueno, una asamblea constituyente para redefinir los términos del contrato social que significa la asamblea, ¿no? Queremos que se cambie realmente, ¿no? Y no se permita un saqueo del país. Tenemos seis expresidentes presos porque la constitución de 1993 es proclive a la corrupción porque dice que los recursos naturales son patrimonio de todos los peruanos, pero una vez que se entregan en concesión se convierten en propiedad privada de las empresas que los explotan y perdemos cualquier tipo de soberanía o posibilidad de utilizarlos en beneficio del desarrollo del país. Eso no ocurre ni en los países más liberales ni en los tiempos más liberales. Chile tiene un diseño constitucional en el cual sus recursos son explotados por el Estado. Codelco, la empresa minera más importante de Chile, es propiedad del Estado. Aquí en el Perú, el Estado está prohibido de hacer empresa. Nosotros queremos que el Estado haga empresa en igualdad de condiciones sin ningún privilegio en relación a las empresas privadas, pero no se le prohíba como actualmente la constitución lo hace que el Estado haga empresa, ¿no? Bueno, y esta posible salida institucional luego de la caída, posible caída nuevamente, de Dina Boluarte, ¿pensás que puede ser en paz o que el nivel de violencia va a escalar? Mire, la entrada en la vida política de los sectores más atrasados se ha venido dando hace buen tiempo, en particular en la región de Puno, ¿no? Los puneños hace unos 30, 40 años pusieron por primera vez o por una de las pocas veces en la historia del Perú, no es la primera vez, pero una de las pocas veces, a Gregor Oticona, un dirigente campesino aymara, eligieron a Paulina Arpace, una dirigente campesina aymara, dirigieron a Claudia Acuare, una dirigente quechua, también en el Congreso, y son las empresas recientes y después han elegido en la región de Puno alcaldes, gobernadores, ahora contribuyeron a la elección de Pedro Castillo. Podemos discutir si Pedro Castillo dijo bien o no, creo que también fue un fiasco, fue un error, nos defraudó, defraudó a Puno, defraudó al país, pero esa era la voluntad del pueblo, el pueblo que votó por él, el pueblo que quería que uno como ellos llegara a ser gobernante del país. Y esa posibilidad es la que lleva ahora a la gente a las calles. No está pidiendo la libertad o la reposición de Pedro Castillo, está pidiendo que salga Dina Boluarte de la presidencia y haya un cambio, un cambio en las estructuras, un cambio en la constitución, un cambio en la relación de los grandes, de los poderosos del país, tanto económica como políticamente, con los sectores históricamente martinados. Bueno, Alberto, te agradecemos mucho el contacto. No sé si querés cerrar con alguna semblanza de lo que está pasando ahora. ¿Tú estás en Juliaca? Yo estoy en Juliaca. ¿Qué está pasando en estas horas ahí? Se está produciendo una concentración de unas 20.000 personas o 30.000 que van a despedir a los 17 asesinados por la felicidad. Bueno, Alberto, esperemos que se pacifique y que se logre lo que el pueblo está pretendiendo y en cualquier momento nos contactamos nuevamente con vos. Gracias, muy amable. Uno quiere que lo atiendan, no quiere balas, quiere diálogo y quiere paz y quiere hacerlo masivamente, no más provocaciones y que el Estado se acerque realmente a la población. Gracias, muy amable. Hasta cada rato. Muy amable.